ante la cantidad de enmiendas que se ventilan precisamente en el Senado. Abogados de la Patrulla Fronteriza intentan sellar todo el informe en el caso de Anastasia Hernández, lo cual impediría que el público conozca los documentos del caso. Esto ha generado una reacción inmediata de organizaciones que luchan por los derechos humanos y de los inmigrantes. Otra vez volver a negar la justicia, volver a negar la transparencia, volver a negar el derecho de estar informados, el derecho de tener una opinión sobre lo que ocurrió el 28 de mayo del 2010. En ese día Anastasio Hernández murió a manos de agentes federales en la Garita de San Isidro. La petición de mantener este archivo sellado según la defensa de la Agencia Federal es porque al conocerse los detalles podrían caldear los ánimos del público, generando una ánima adversión hacia los agentes de la Patrulla Fronteriza.